Créelo, Créelo, Yes, Reggie, Maocario, Miocic Cabo, tu corran tampoco, tienes a los manes sufriendo del corazón Llegas al país, causa conmoción, pa' ti, pa' mi, pa' ti, pa' mi Cómo se mueve ese cu... Créelo, Créelo, tu presencia se siente Todos los manes quieren meterte en dientes Porque eres más correcta que el pan caliente Bátenlo, sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ye, ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti los manes se tiran balas Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ye, ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti los manes se tiran balas Uy, lo mueve criminal Dale, lúcete, bailando, danza Los agüesos te quieren brincar Y hasta el mudo que no habla te empezó a piropear Me tienes monstruoceo Que si fueras a dos me como hasta el pegado Dale, lúcete que ando defrabao con tu flow Deja maikina en crispao En crispao, en crispao mucho mala maquineo Si como baila es igual en un leo Le saco el cel, le grabo un video Por si acaso no la cuadro a su nombre Me saco en crispao, en crispao mucho mala maquineo Si como baila es igual en un leo Le saco el cel, le grabo un video Por si acaso no la cuadro a su nombre Patelo, sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ye ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti los manes se tiran balas Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ye ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti los manes se tiran balas Pero la mejorcita de que esta chacala te mando mi respeto Tú lo vas de la pita cruel y no dejas boquiabierto Con tu sensual movimiento, que de rápido cambias aliento Wow, qué talento de tu cuerpo, que de sediento Activa un monstruo solo de ver ese tumbao De arriba para abajo, de un lado pa'l otro lado Tu corrincha forma, ya me tienes en casquilla Bátelo, sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti lo manes se tira Mala, sweet, fenomenal, espectacular Menealo, ya no vayas a parar Sweet, fenomenal, espectacular Menealo, chacala, por ti lo manes se tira Mala, hey, ye Macario Music Andier Produce Todos quieren su mantel en la pita Pregúntale a Andier y a Miguel Batista Que hace rato la tienen vista y la quieren en su lista Todo porque una modelita revista Yeah, man, vaya, vaya conejita Yes Saludo a to' los fernes, saludo a to' los fam Saludo a to' las gales que se menean Sweet, donde quieran que van Yes Créelo, créelo Yes En cristal, en cristal mucho mala maquineo Si como baila es igual en oleo Saco el cel, le grabo un video Por si acaso no la cuadro a su nombre Mamá, si como baila es igual en mi Y o escuchan por sus